Con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral, un total de 15 personas de Azuqueca han completado los cursos de carretillero y de manipulador de alimentos que ha organizado el ayuntamiento con la colaboración de la asociación ACEN en el marco del programa Extraordinario por la Cohesión Social. A través de este tipo de iniciativas no sólo se ofrece formación gratuita sino que también acompañamiento para que las y los participantes alcancen la meta de acceder al mercado laboral. Durante 40 horas que se impartieron del 2 al 16 de octubre el alumnado ha asistido a sesiones teóricas en el caso de manipulador de alimentos y teórico prácticas para carretillero. Los cursos son acciones del proyecto ENGLOBA itinerarios de inclusión e integración que se dirige a personas paradas de larga duración y en riesgo de exclusión social. Este proyecto incluye una atención integral a cargo de ACEN y en coordinación con los servicios sociales municipales. Se realiza una entrevista personalizada a cada participante para de este modo poder diseñar y establecer un itinerario a su medida en el que además de formación para mejorar su empleabilidad se abordan otros aspectos como por ejemplo la redacción del currículum vitae y de cartas de presentación, la búsqueda de empleo o cómo enfrentar las entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias!